Ya sea producto hecho específicamente por este grupo objetivo o sencillamente porque son los protagonistas colocando la clásica energía y simpatía que uno cuando es joven tiene. Y algunos todavía la conservamos. Por cierto, vamos a partir con un clásico. Ella, Maglietti, preciosa, hoy por hoy pertenece al grupo Electro Star de una argentina que canta perreo, 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 viejo. Una mina rica que cuenta una historia en medio de una fiesta, lo que piensan los adolescentes de ella y lo que piensan las adolescentes, o sea, su competencia de ella. Vamos con el primero. Mira. Entonces cuando nos juntamos todas para ir al Cerro Vitorco. Todas juntas, 12 chicas, todas preparadas con los trajes especiales. Y en un momento llegan los ratos voladores y empiezan a dar vueltas. Es como lística. Y las otras las oñas. Nosotras hacíamos distintos bailes y estuvo bárbaro. Y se pasa el rollo. Y se le imagina. Se ponían a bailar y bailamos todos juntos hasta el amanecer. Y las minas que piensan de ella. Que cae mal por acá para toda la atención. Podemos ir estereotipos. No sé quién quiere ir. La mano. La mano, es verdad. ¿Alguien tiene carpa? Está todo ya con la carpa ahí. Excelente. Es lo mejor. ¿Cachai lo que piensan las chicas, los chicos de ella? Ella es estupenda igual la mano. Guapa guapa. Bueno, es guatísima ella. Y no, oye, tú no estás. Pero vino a la Sisomo para un verano allá. Ella vino y nos bailó y nos hizo el perreo así, guana, en la guata así. Ella. Ella vino. ¿No te pasaste? Ya, pues que revivir eso, carepapa. Excelente. Que va el ballet tostall. Bueno, amigos míos. Fíjense que... Oh, sí. Sí, pues. Sí, pues ella. Está acordada. Chiquitita, menudita. El 2010. Sí. No, Felipe se tuvo que poner un elástico. Un tope. No, no te pasaste. Un tope. ¿En dónde se lo puso? En la base. Allá. Bueno, bueno, a ver. Era salto de base. Bueno, amigos míos, fíjense que todos en algún buen momento de la vida se nos acerca una chica preciosa y nos dice, Oye, ¿sabes? No quiero ser imprudente, pero... Te puedo sacar una foto porque quiero que dure para siempre. Y yo no... Bueno, ok. Salpa. Y uno se pone, exacto. Bueno, pero a veces no es lo que uno cree. Mira, pa' que era la foto según esta tipa que se le acerca. Notable, mira. ¿No sabés cómo estoy ganando el boliche? Otro día estaba acá sentado, vi una mina divina y me dice... Hola, ¿te podés sacar una foto? Guau, ¿a mí? Sí, claro, bien. A una amiga que le van a cantar con... A una amiga le van a cantar y por qué... ¡Es igual a su perro! ¡Es gracioso! Una foto. ¡No, buenísimo! Bueno, atención. A ver, no hay nada más rico, sobre todo en esta época, cuando hace frío, que agarrarse un buen beso. De hecho, ese uno beso que es largo, largo... ¿Con lengua? Con lengua, sí. Y que va encreciendo. Y con destartraje y todo así. ¡Qué rico! Exactamente. Bueno, pero ojo, hay un problema en esta época también, que hay mucha polución y también hay mucho resfrío. Y cuando uno besa, se olvida de respirar. Entonces, ¿qué no te pasa esto, por favor? Bueno. Pero mira, no se decide. No se decide. Mira, mira, ella lo anima, mira, mira, lo anima. Venga, guachito. Y lo pilló, y lo pilló, y lo pilló de improviso. Y la manito, qué rico. Pero mira, mira, de repente, él comienza a desesperarse. Ahí no puede respirar. Pero, pero aquí tiene un problema, mira, ¿por qué esto es feliz? Se murió. Y mira, y por qué, como tanto otros, como la Javiera, tiene la nariz tapada. Está resfriada, mierda. Así que, si me voy a dar peso, me está palañando. Tiene la pena de respirar. Es la hueá puta. Qué ordinario. Qué ordinario. Es la raca. Pero, en serio, no, es cierto. Es la pura verdad. Mándate una cuestión. Voy a poner de ejemplo a todas mis amigas que están acá. Espacio, que hay pausa que existe. Y después, ch, 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 ch. Ando teléfono, planeando cosas. ¿Qué estás loco? ¿Qué estás loco? El tema, no, usted calles una vez que estás hablando. Bueno, fíjate que en Argentina hicieron un experimento. ¿Qué pasa si a un grupo adolescente les quitan los celulares y dicen a ver si son capaces de organizar una fiesta? Voy a usar la cajada. Es notable, hay que escucharlo. En la comunidad de Movistar, desafiamos a un grupo de chicos a que organizen un cumpleaños sin sus movistar. ¿Vos acordás el número de alguien? ¿Estás divertida? ¿Es un 18? ¿Quién? ¿Cómo tienes, Juanpi? Si me cagas, yo le aviso a Juanpi. ¿Está que estoy hablando con la tía? ¡No, no! Marque esto. ¿Por qué eso te llamó? ¿Tengo que la guitarra un poco? 15, 5, 4, ¿sóis un parado? 5, 2, 12. 4, 5, 6, 1. 5, 2, 2. 4, 1, 5, 2, 5, 2, 15, 15. Y así nomás, devolvamosle sus movistar. Con internet en tu movistar, compartimos más. ¡Qué bueno! ¿Quién me morí? Porque antes uno se sabía los teléfonos los que llamaba. Hay gente, por ejemplo, jugaba a frío, en el naranjo, por ejemplo, Por ejemplo, hasta el día de hoy, memoriza todos los teléfonos de alguna vez, ¿te pasaste? Por ejemplo, no se sabían los teléfonos de las casas de la persona, todos. Pero ahora uno no memoriza ni el suelo. Hay que ver si dice, ¿cuál es tu teléfono? No sé, no me llamo. Y te tengo que llamar yo y ahí veo cuál es mi teléfono. Tiene la memoria llena. O el de la mamá. O el de la mamá también, es cierto. Bueno, atención, se ha sabido, y es un clásico, de que el adolescente le secuestre el auto al papá para aquella cita. Y ahí, como no tiene plata para el motel, ahí con el perdón de las damas. Salan el auto. Sí, lo chupan. Pero es verdad. Salan el auto. Y comen todo, exacto, y dejan el chiquero. Entonces, ¿qué es lo importante? Puedes hacer eso, pero cuando llegues a casa, pasa la aspiradora, limpia bien y borra toda la evidencia. Cosa que el otro día, cuando tu papá te vaya a dejar a la universidad o al colegio, no se dé cuenta. No te cachas. Pero a este cabro se le fue un detalle. ¡Oh! Mira, mira, no está. Mira, viene llegando el carrete. Bueno, y las hizo todas. Ya, mira. Me suspiro, mira. Dos kilos menos, mira, las cabritas, mira. ¡Ah! Esto la siento más adelante, me estaba matando. ¡Oh! ¡Oh, mucha casa! Quedó soplado. Hasta aspirados en las llaves. No, no, no. Ahí está, le sé lo menos mal. Porque se le había olvidado el detallito. Listo. Nadie supo que salía, nadie supo que me iba del auto. Al otro día el papá lo está esperando. Con esa cara de... Pero se me olvidó un detalle. Tiene la carina de los pies. ¡No, no, no! ¡Bien! Puede ser. Tiene la carina de los pies. ¡Lo tenías rica, así con el tablero! Y tenemos para cerrar un clásico de todos los tiempos, porque hay chicas de acá del panel que aún no lo han visto, que es el clásico, el famoso y el más adolescente que nunca. Anda, dime vaquero. El mejor de todos, vamos. Hola, buenos días, Don Roque. Hola, ¿qué tal? ¿Me da la femenina de mayo, por favor? Me va a comprar un sorbenista al kiosco y él le dice... Pero no me diga Don Roque. Mira. Mejor, dime vaquero. ¿Vaquero? Vaquero. Mira. Dime vaquero. Dime vaquero. Dime vaquero. Dime vaquero, todo el mundo la ve y le dicen, dime vaquero. Dime vaquero. Dime vaquero. Dime vaquero. Y no entiende por qué todos le dicen eso. Mira. Mira, mira, hasta los muditos. Hola, bonita. Dime vaquero. No, se va a apestar. Pendeja. Pendeja, güey. Mira, mira. Dime vaquero. Y de repente se pega la cachá. Ve, 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 ve. ¿Sabiste el video, verdad, estúpido? Tiene, está chido, ¿no? Mira, escucha, escucha. Ve, escucha. Dime vaquero. No, vaquero. No, no, vaquero. Se la acabó. Lo mato. ¿Te oíste? Está bueno. Dime vaquero, mierda. Las cosas chidas, rólalas. Las cosas chidas, rólalas. Ya, maestro. Qué chido.